Geeklog Hola niños de las vergas Doom presenta Python desde cero En el episodio anterior aprendimos a importar módulos Ahora aprenderemos a instalar más módulos Tienes el enlace al tutorial completo en la descripción del video Para instalar módulos podemos usar el manejador de paquete de Linux APT o usar el manejador de paquetes para Python PIP Como ejemplo instalaremos el navegador web URL-LIF3 desde una consola ejecutamos sudo apt-y install python3-url-lif3 y esperamos pacientemente a que termine una vez instalado y desde una consola Python importamos URL-LIF3 y una vez importado lo usamos para crear un navegador web en modo texto a éste lo llamaremos HTTP con nuestro navegador web creado usamos la función request para visitar la página de Lockheed Martin y verificar si tienen bombas duales dirigidas por láser en su bodega imprimimos los datos almacenados en la variable response vemos que nos devolvió la página lo que quiere decir que si tienen bombas obteneré algunas la segunda opción para instalar paquetes de Python es usar PIP PIP es un manejador de paquetes similar a APT pero que solo administra paquetes de Python instalamos PIP ejecutando sudo apt install-y python3-pip maxi lo queм a a a a a a a Usando pip, instalamos el paquete py-rolldice que sirve para lanzar dados Desde una consola ejecutamos python3-m pip install py-rolldice-user En este caso le indicamos a pip que instale rolldice en nuestra carpeta de usuario y no globalmente en el sistema Desde la consola python importamos el recién instalado rolldice Lanzamos un dado de 6 caras para probar Niños de la Beria, eso ha sido todo por el episodio de hoy Manténgase en sintonía para más aventuras de DOOM